¿Qué recomendaciones se han seguido? En fin, ¿quiénes son concretamente las empresas o agencias o organismos de administración o empresas privadas, etcétera, que han recibido estas recomendaciones y cómo han reaccionado a ellas? Porque de la información que usted nos ha dado, vamos a ver, por ejemplo, en 2011 emitieron 58 recomendaciones de seguridad y recibieron 45 respuestas. Si mis datos no están equivocados, evidentemente quedan, por lo tanto, bastantes recomendaciones que no han recibido respuesta alguna o no han sido consideradas satisfactorias por su comisión. Y, entonces, me gustaría saber qué es lo que ocurre cuando no se reciben respuestas satisfactorias o cuando las que se reciben se consideran que no lo son. ¿Cuánto tiempo permanecen abiertas, por lo tanto, estas recomendaciones? ¿Qué es lo que hacen ustedes en este caso, en concreto? Es decir, cuando no se siguen sus recomendaciones o cuando se siguen de una manera no satisfactoria. Es decir, ¿qué mecanismos concretos tienen de actuación para comprobar el grado de cumplimiento de estas recomendaciones? Y, si no se cumplen, para hacer que se cumplan. Ya sé que son ustedes una comisión, sobre todo, de investigación independiente, que tampoco tiene como entre sus fines o entre sus funciones la de establecer la culpabilidad de nadie. Pero, evidentemente, estamos hablando de un trabajo preventivo importante y que, por lo tanto, debería tener consecuencias prácticas. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Es decir, ¿qué ocurre con estos procedimientos que ustedes siguen de recomendación? ¿Qué pasa, en concreto, cuando no se recibe una respuesta satisfactoria? Y, si pudiera darnos datos sobre cuáles son las que no son satisfactorias y, concretamente, dónde han encontrado más problemas para conseguir esas respuestas satisfactorias. En fin, añadiría una otra cuestión más, para no lo arreglar demasiado. En fin, ya digo que, como va a recibir usted muchísimas preguntas, me imagino que muchas van a ser, lógicamente, muy parecidas. Tampoco considero necesaria repetirlas, ¿no? Pero, vamos a ver, el accidente del año…, veamos qué le iba a comentar. Sí, hay uno de los sucesos que está identificado como el 007-2011, que fue un accidente del año 2008. Entonces, ¿por qué se tardó tres años en iniciar una investigación? O si quizás es que el informe no explica bien qué es lo que ha ocurrido. Si nos ha llamado la atención, ¿no?, esta demora. Y, bueno, esto era básicamente lo que yo le quería preguntar. Muchas gracias. Entrando un poco en el informe del Espaner y todas las circunstancias que lo rodean, que comprendo que les preocupan, pues también creo que es bueno que les dé cierta información. Quisiera empezar por la recomendación que mencionaba del NTSB. Ha dicho usted que, señoría, el NTSB había producido a los pocos meses del accidente un informe. En el cual hablaba del sistema de alerta de configuración inadecuada para el despegue. Y que nosotros no nos habíamos hecho eco de ese informe. Quisiera aclarar primero que no es un informe, que es una recomendación. Y creo que deben saber que esa recomendación es una recomendación conjunta, preparada por el NTSB y por la CIAIAC. ¿Vale? Está previsto en las normas y en las prácticas internacionales que otras autoridades de investigación que colaboran en la investigación, como es el caso del NTSB, porque estamos hablando de un avión de fabricación americana y, por lo tanto, ese organismo colabora en la investigación, pueda emitir recomendaciones en el transcurso de la investigación, siempre sujetas a un proceso de coordinación y de aprobación. Es una recomendación conjunta. Es más, los párrafos que ha leído usted, señoría, están recogidos en nuestro informe. Corresponden a unas pruebas que se hicieron en el transcurso de la investigación para comprobar qué posibles efectos tenía en los avisos, en cabina, el, lo voy a decir de forma muy resumida, realizar determinadas actuaciones con los relés del sistema, donde tratábamos de ver si podía haber alguna relación entre la inhibición del sistema TAUS y el calentamiento excesivo de la sonda de temperatura RAT. Por lo tanto, lo que está recogido en esa recomendación no es que no esté en nuestro informe, es que es parte de nuestro informe. Y esa recomendación es una recomendación conjunta. La recomendación que hace el NTSB en ese texto, por supuesto, está en nuestro informe. Por supuesto, está. Nos han preguntado también por qué en el informe del Espanero, en general, hay, a pesar de que hay 33 recomendaciones, lo cual, permítanme que les diga, es un número muy importante de recomendaciones, están dirigidas muchas a la EFA y a la Autoridad Europea de Seguridad Aérea, la EASA. Pues porque los que tienen competencias para realizar actuaciones que afecten a los aviones de transporte comercial, y en este caso, como el MD, tanto en sus procedimientos de diseño, los procedimientos de certificación, en el procedimiento de formación, en cualquier cosa que tenga que ver con la aeronabilidad de esas aeronaves, son la EFA, en el caso de los aviones de fabricación americana, y EASA, en el caso de los aviones de fabricación europea. Si queremos ser efectivos, es que tenemos que dirigirnos a ellos. No es que, ¿por qué nos dirigimos a ellos? Es que hay que dirigirse a ellos. ¿Qué capacidad tenemos de influir en esas autoridades que parecen tan grandes? Bueno, pues tenemos la misma que de influir en cualquier otra autoridad. Como saben ustedes, las recomendaciones que emiten las comisiones de investigación no son de obligado cumplimiento. El reglamento europeo nos ha ayudado mucho en ese sentido. La Unión Europea ha entendido que hay que prestarle mucho apoyo a las comisiones de investigación y por eso ha impuesto unos plazos para que los organismos a los cuales se les dirige una recomendación de seguridad contesten. Y también nos ha impuesto a nosotros unos plazos para que evaluemos esas recomendaciones. Pero más allá de eso, nuestra capacidad coercitiva sobre cualquiera que recibe una recomendación no va más allá. En ese sentido, sí es importante el apoyo que desde cualquier institución aeronáutica, las propias instituciones o desde cualquier institución del Estado como ustedes mismos, se pueda dar para el cumplimiento de aquellas recomendaciones precisamente en las que estamos en desacuerdo. Siempre que se considere que esas recomendaciones efectivamente van a apoyar la seguridad aérea. En cuanto al informe concreto del accidente de Spaner y en cuanto a las críticas y a los informes alternativos que se han producido y que discrepan del nuestro, creo que necesitan ustedes también tener nuestro feedback. Creo que es importante. Efectivamente, debemos aprender del proceso, debemos aprender a hacerlo mejor, pero también debemos aclarar de dónde vienen esos informes y lo que dicen esos informes, la opinión que nos merecen en lo que estamos en acuerdo y en lo que estamos en total desacuerdo. Aún a riesgo de extenderme y hacer esta respuesta un poquito larga, creo que merecen ustedes esa información detallada. Permítanme que se la dé. Empezaré por el informe del COPAC. El informe independiente del COPAC, como ellos dicen en su introducción, no es una nueva investigación, lo dice el COPAC en su investigación, en su informe, perdón, en la introducción, es un comentario crítico, es un comentario de texto, pero aún así, de los seis puntos que ellos mencionan, debemos decir que no estamos de acuerdo con ninguno de ellos y además que gran parte de la información que se adjunta en esos puntos, a nuestro modo de ver, es incorrecta. Y les explico cada uno de ellos. El primero de los puntos que dice el documento del COPAC es en relación al certificado de aeronabilidad de la aeronave. El documento del COPAC afirma que la CIAAC no aporta como anexo una circular, la circular 1119 Bravo, que es la que rige los procesos de otorgación del certificado de aeronabilidad y que, por lo tanto, se desconoce este procedimiento. Efectivamente, señorías, no aportamos esa circular en el informe, porque es un documento público, es normativa. Igual no aportamos esa circular como anexo, igual que no aportamos ninguna de las normativas que se mencionan en el informe, porque es documentación pública accesible y tendríamos un informe, si no, de tomos y tomos. Pero no hay ningún ocultamiento detrás. Dice el documento del COPAC que no aportamos ninguna razón por la cual no se realizaron las inspecciones requeridas para la renovación del certificado de aeronabilidad. Y que la prórroga del certificado de aeronabilidad es una cuestión que la CIAAC no investiga lo suficiente. Estamos en desacuerdo con eso. Hay apartados del informe donde se da esa información. En el apartado 161 se da esa información. En todo caso, creo que es importante destacar que la actuación de la EJEC en este caso para la renovación del certificado de aeronabilidad era acorde a la normativa vigente. En España, a la fecha del accidente, estaban establecidos unos plazos para renovar los certificados de aeronabilidad de un año, con una extensión de hasta tres meses, con una prórroga de tres meses. Y eso no contravenía ninguna reglamentación internacional. En este caso, se había concedido una prórroga de un mes para poder llevar a cabo las inspecciones y las comprobaciones. Esta información está en el informe. La normativa de la DGAC se cumplía y facilitaba además que el operador continuara con su operación normal. De hecho, estaban previstas y programadas las comprobaciones que era perceptivo realizar para el día 22 de agosto de 2008. Con independencia de esto, cabría quizás la sospecha de que hubiera alguna circunstancia en el accidente que pudiera tener relación con este hecho de la renovación del certificado de aeronabilidad. Pero en toda su disertación, el COPAC no relaciona ninguno de los dos hechos, tampoco lo hacen las críticas o los informes o la documentación aportada por la Asociación de Víctimas. Y tampoco lo hace, señorías, nuestra investigación. No hemos encontrado ningún factor que relacione ambos casos. El segundo punto que menciona el COPAC y que es necesario aclarar tiene que ver con el programa de análisis de datos de la flota MD-Spaner. El documento del COPAC dice que la CIAJAC, aunque incluya en su informe numerosas referencias a que el programa de análisis de datos para la flota MD-80 no estaba en pleno funcionamiento, dice que oculta la gravedad del hecho de no mencionar su utilidad para la prevención de accidentes y oculta la dejación de funciones de la autoridad aeronáutica que, con ocedida de la situación, no tomó medidas. Y para sustentar esta afirmación, dice que el programa de análisis de datos tiene la posibilidad de capturar información automática y que hubiera capturado alertas de configuración al despegue, como las del sistema TOEUS. Y yo debo decirles que esta información es incorrecta. En primer lugar, no se puede asegurar que con un sistema de análisis de datos se incluyan esas alertas al despegue. La normativa que dice lo que debe grabarse o que rige los programas de análisis de datos no especifica qué parámetros deben grabarse. Es más, la posibilidad de grabar unos parámetros u otros depende de cada avión y de su equipamiento. Y para el caso de los aviones MD-82, como el de Spanner, no hay ningún parámetro ni en el FDR, en el Fly Data Monitoring, en el Data Register, ni en el sistema QUARC, el registrador de acceso rápido, que permita registrar las alertas de configuración al despegue. Es decir, que en estos modelos de los aviones no se pueden registrar. Es importante aclararlo. En todo caso, la CIAAC sí deja claro que, de acuerdo a la normativa europea, la EUOPS, el operador debe disponer de un programa de estudio del análisis de datos, y lo dice en diversos apartados apartados de su informe. Este tipo de programas ayuda a capturar información sobre el vuelo, información técnica y a registrar parámetros, pero tampoco es útil para prevenir desviaciones de las tripulaciones en la ejecución de las listas de chequeo y en la monitorización de las mismas. Y es por eso que la CIAAC, en el informe, ha dedicado mucho esfuerzo a prevenir este tipo de situaciones y ha generado recomendaciones que van en esta línea, como recomendaciones relativas, por ejemplo, a la implantación de programas tipo de auditoría en línea, LOSA, que ayuda a detectar posibles errores humanos en la ejecución de los procedimientos y en las listas de chequeo. Porque pensamos que esa es una vía efectiva para prevenir circunstancias que ocurrieron en este accidente. El tercer punto que menciona el documento del COPAC tiene que ver con las pruebas de los ensayos en vuelo. El COPAC cuestiona la validez y la utilidad de las simulaciones que se han realizado como parte del estudio de actuaciones del avión, porque dicen que el avión no estaba certificado para despegar en una condición como la del accidente. Cero flaps, cero slats, sin flaps y sin slats. El informe de la CIA aclara en diversos apartados, como el 1.16.1, que este estudio de actuaciones expone claramente los resultados de una simulación y que su propósito es determinar qué hubiera podido ocurrir si en el momento del despegue se hubiera actuado de avión sobre el avión de una determinada forma. Y el objetivo de esta simulación, lo dice el informe, es tratar de encontrar posibilidades de mejora con el objeto de determinar o de sugerir recomendaciones. Debo decirles que, a pesar de que no están certificadas estas aeronaves para despegar en estas circunstancias, eso no quiere decir que no sea posible. La experiencia nos habla de que hay casos. El COPAC, en su documento, menciona uno que luego les aclararé. Y hace referencia también a otro caso que nosotros incluimos en el informe, que es el incidente del avión de MAP en la Zarote, el que luego les aclararé. Como consecuencia de estas simulaciones, precisamente, se han generado recomendaciones para mejorar la formación, el manual de vuelo y los simuladores de vuelo. Efectivamente, porque entendemos que en las condiciones actuales ni los procedimientos, ni la formación, ni los simuladores de vuelo recogen esta circunstancia. Por lo tanto, las recomendaciones van dirigidas a mejorar eso. Quiero decirles que, precisamente, estas simulaciones fueron sugeridas dentro del grupo de operaciones de la investigación, dirigido por uno de nuestros investigadores, pero que era donde, precisamente, estaban integrados los dos pilotos que, a través del COPAC, han participado en la investigación. El cuarto punto que menciona el COPAC en su documento tiene que ver con la gestión y el tratamiento de la lista de equipo mínimo para el despacho de la aeronave. Y el documento de la CIEAC, el documento del COPAC, afirma que la CIEAC oculta que el comandante no podía rechazar el despacho de la aeronave con ítems inoperativos, pero en aeronave según la MED, según la MED, que en esas condiciones pronosticaba que el vuelo iba a ser posible. Esta afirmación no es cierta. El manual de operaciones de la compañía, lo dice el informe, dice textualmente, el comandante decidirá si acepta o rechaza un avión con elementos inoperativos permitidos por la MED. No tengo nada más que decir. Por eso, independientemente de las actuaciones que los técnicos de mantenimiento hubieran hechos, el comandante podía haber rechazado el despacho de ese vuelo. De todas formas, nosotros también hemos observado situaciones susceptibles de mejora en relación con la MED. El informe del COPAC dice que la MED utilizada por los técnicos de mantenimiento y los pilotos incluía referencias que podían inducir error y no cumplía con los requisitos establecidos. Efectivamente, nosotros en esa línea tenemos que decir que coincidimos. Por eso, hemos hecho recomendaciones para la modificación de la MED, de la lista maestra de equipamiento mínimo de las aeronaves para evitar estas referencias que podían inducir error y para mejorar en este sentido. El quinto punto que menciona el documento del COPAC tiene que ver con el incidente de un MD-83 de la compañía MAP en Lanzarote en 2007. El COPAC cita en su documento este incidente de un avión MD-83 que tras despegar del aeropuerto de Lanzarote con una configuración no aprobada, cero flaps, cero slaps, y sin que el aviso, sin que el sistema de aviso TAUS se activara y argumenta que tras este incidente no se emitió ninguna alerta de seguridad y que esta falta de alerta a los operadores y a las tripulaciones posibilitó que un fallo alacente de certificación permaneciera oculto hasta el momento del accidente del Spaner. Este fallo oculto al que se refieren es que la falta de corriente continua deja inoperativo al sistema TAUS. Y debemos decir otra vez que esta argumentación no es correcta. En primer lugar, no es cierto que ese fallo, el que la falta de corriente deje inoperativo del TAUS y no aviso a la tripulación, fuera un fallo latente no detectado por la comunidad aeronáutica y que permaneciera oculto hasta el accidente del Spaner. Eso no es cierto. Las conclusiones del accidente del MD-82 de Detroit en 1987 determinaron eso. Determinaron les leo como factor contribuyente del accidente la falta de energía que sufrió el TAUS por lo que no advirtió a la tripulación la configuración inadecuada para el despegue. Luego no es cierto que eso estuviera latente y que fuera desconocido hasta el accidente del Spaner. Ante este hecho en 1987 como medida de seguridad la FA se recomendó a la FA y al fabricante que emitieran algún aviso a los operadores. De hecho el fabricante emitió un TELEX a los operadores para que modificaran las listas de comprobación del sistema TAUS y lo hicieran antes de cada vuelo. Esa información es pública está en el informe no la hemos ocultado. También es incorrecto permítanme que les diga que el incidente de Lanzarote el sistema TAUS no funcionara por un fallo latente de certificación o de diseño y es cierto que no funcionara por falta de corriente que dejara en operativo el sistema. Es incorrecto también lo que afirma el COPAC de que la tripulación no tenía ninguna información suficiente para determinar la situación en la que estaba. En primer lugar les tengo que aclarar y esto está en el informe del incidente de Lanzarote que esa ausencia de aviso del TAUS la inhibición del TAUS en el incidente de Lanzarote no se debió a un fallo de diseño del sistema sino que fue a una desconexión deliberada del mismo. Y les explico en qué consiste esto. Durante la noche previa al vuelo se realizó una inspección de la aeronave una inspección que se conoce como Service Check. Por parte de esta revisión los técnicos de mantenimiento comprobaban las luces estroboscópicas las luces del avión. Para eso tenían que sacar un disyuntor de protección el K33 para que nos entendamos como un fusible del coche algo similar. Uno lo saca pero lo tiene que volver a poner en su lugar si no el sistema no funciona. El personal de mantenimiento no cerró es decir no volvió a conectar el disyuntor después de realizar la revisión y entregar la aeronave a la tripulación y la tripulación tampoco comprobó los paneles de los disyuntores de protección ni comprobó el sistema TAUS antes de la arranca de los motores tal y como estaba establecido en sus listas de chequeo. Deben hacerlo deben comprobar que los disyuntores están todos en su posición y deben comprobar que el TAUS funcionaba. La desconexión de este disyuntor tenía como consecuencia la inhibición del TAUS porque el avión interpretaba que no estaba en tierra sino que estaba en el aire. Esto no es un fallo de atente esto es que el avión está diseñado para eso si usted le quita un disyuntor le quita un fusible no va a funcionar. En la cabina de todas formas había otras indicaciones que permitieron luego a la tripulación darse cuenta de la situación en la que estaba. Dice el informe del COPAC que la tripulación no tenía información para detectarlo y es verdad que en la cabina no hay información de que el TAUS no estuviera operativo pero había otras indicaciones de sistemas críticos para la operación que habían quedado desactivados al quitar ese disyuntor. No había información sobre el TAUS pero sí sobre otros sistemas críticos. De hecho durante el rodaje del avión en Barajas aparecieron alarmas en cabinas y esas alarmas se indombraron en la cabina de vuelo. El avión despegó en este caso de Barajas con un sistema obligatorio no operativo y con una luz de aviso en la cabina que requería mantenimiento correctivo antes de realizar el despegue. La tripulación continuó el vuelo y además no notificó ninguna avería. Y en el rodaje de Lanzarote antes del despegue se volvieron a reproducir estas alarmas. Lo que quiero que les quede clara señorías es que las circunstancias de este incidente no son las mismas del Spanner. De este incidente se pueden aprender unas consecuencias y unas lecciones pero no las mismas del Spanner y por supuesto nada que tenga que ver con un fallo latente que no había sido descubierto con anterioridad. El último de los puntos que menciona el documento del COPAC tiene que ver con la reacción de las tripulaciones ante la alarma del TOUX. El COPAC argumenta que el informe de la CIDAC no tiene en cuenta los estudios realizados por el Aviation Safety Reporting System sobre la interacción del funcionamiento de la alarma TOUX y las reacciones de los pilotos para poder evitar un despliegue sin flaps. Afirma que todos los eventos de intento de despegue sin flaps notificados de forma voluntaria estos se abortaron y la reconfiguración de selección de flaps en todos los casos en los que el sistema funcionó fue correcta. Y aquí debemos también manifestar que esto no es correcto. En primer lugar el informe de la CIDAC sí que estudia estos detalles. De hecho los incluye en el apartado 1.18.8.5 y hacen un análisis extensivo de los incidentes notificados al sistema ASRS de la NASA. Identifica 51 casos en que los pilotos han informado de avisos del TOUX y que afortunadamente no han terminado en accidente. Si el COPAC los conoce precisamente es porque están en nuestro informe. De estos 51 casos 13 corresponden a sucesos en aviones de la serie MD. Cuatro fueron intentos de despegue sin flaps y dos de ellos se produjeron como consecuencia del olvido en parte o completamente de las listas de chequeo. En los casos en los que el avión afectado era un 737 también se dio esta circunstancia de ejecución incorrecta de los procedimientos por diversos motivos. Adicionalmente hay uno de estos casos en los que a pesar del aviso del sistema TOUX los pilotos no solamente no abortaron el despegue sino que no corrigieron la configuración del avión que llegó a desplegar sin flaps. Exactamente igual que en el incidente que les acabo de mencionar de Lanzarote. La experiencia nos dice que el TOUX es una barrera muy buena pero a veces incluso aunque el TOUX avise no se corrige la situación. Aún así la CIA ha dedicado una parte muy importante del informe a analizar el sistema TOUX y considera que es muy probable que si el TOUX hubiera funcionado correctamente no se hubiera inhibido los pilotos hubieran tenido un aviso y hubieran podido abortar la situación en el despegue. Por eso hemos emitido cinco recomendaciones dirigidas a la mejora de este sistema y se han emitido en etapas previas o muy iniciales en el informe.